Benny Barra es un ser al que quieren todos. O sea, yo no he escuchado jamás Benny a una sola persona referirse mal a tu persona en ningún sentido. Conozco uno que otro. ¿Cuál es el aprendizaje más grande, por ejemplo, que te deja Julissa? No sé si sea a nivel personal o a nivel artístico. Uy, lo tengo muy claro. Tienes muchos, me imagino, pero el más grande que tú tienes. Lo tengo muy claro. O sea, a lo mejor suena a respuesta ensayada, pero no lo es. Es una claridad. Julissa es, o sea, la herencia de Julissa es la excelencia. Buscar la excelencia. ¿Me entiendes? Buscar proyectos y hacer las cosas de una manera que eleve el nivel de lo que estás haciendo siempre. Qué padre. Y esa es la gran escuela de Julissa. Pues la mayoría de los productores ven a la gente como que, ah, lo que la gente quiera. Y Julissa no. Julissa los ve siempre como niños chiquitos a los que hay que enseñarles cosas nuevas. Y ese es el trabajo del productor y del artista. ¿No? Este, sí, obviamente. Y todos sabemos los trucos que tenemos que hacer para que la gente le guste lo que hacemos y para hacer, para exponernos a una grande audiencia. Pero los Ibarra de Llano siempre lo hemos hecho desde una perspectiva de decir, ok, yo sé más que tú. Y ese es mi trabajo. Me pagas como artista para ser excelente en lo que hago y saber más que tú como audiencia para que cada vez que vayas a verme hay un truco nuevo, ¿no? Te sorprenda. Exactamente. ¡Guau! Y ese es como lo bueno y lo malo de ser hijo de Julissa en el sentido de que a veces en esta carrera, y lo dije a lo mejor que no suene que viene desde el resentimiento, pero creo que es una carrera que a veces te exige a ser mediocre y retrógrada para triunfar. Y pasaba mucho así, mucho que, espérate, no, espérate, ¿dónde vas con el disco OM? Pues es mi nueva propuesta, brother. Pero vienes del tiempo, o sea, espérate, vas muy rápido, Benny. Y mucha gente me lo dijo y tenían razón, ¿no? O sea, el tiempo vendió 200 mil copias y OM vendió 30 mil. Entonces dices, bueno, pues, sorry. Aprendes. Y de tu padre, por ejemplo, salud, por el gusto de verte siempre, porque te quiero mucho, Benny. Igualmente. Como todos los que nos están viendo, es que Benny Barra es un ser al que quieren todos. O sea, yo no he escuchado jamás Benny a una sola persona referirse mal a tu persona en ningún sentido. Conozco uno que otro, pero no vamos a hablar de eso. Ok, no, no vamos a hablar de eso porque no te conocen bien. Oye, ¿y de tu papá? ¿Cuál es el mayor aprendizaje que tienes de tu padre? Benny lo que tiene es una energía inagotable. Ya lo vi. Te digo que lo acabo de saludar. Inagotable. Sí. Este, sabes, y actitud. Actitud con mi papá es lo contrario de mi madre, que Julissa es toda estudiosa, este, sabes, precavida, exactamente. Y mi papá es puro corazón y pura, este, intestino, ¿me entiendes? Y lo que tiene mi papá, que es bien bonito, es que, y de lo que más le he aprendido, es que se lleva bien con todo el mundo. Y que dice lo que piensa. Él es un poquito más rudo que yo. O sea, él sí, si a alguien no le cae mal, o dice unas cosas que dices, ay, papá. Pero, pero es entrañable a la vez, ¿no? O sea, y, pero a todo mundo trata igual, así sea un senador o lo que quieras, este, o, ¿no? O sea, quien quieras. ¡Suscríbete al canal!